Sopa de fideo con frijol, de esos clásicos que reconfortan no solamente los sentidos, sino el espíritu. Les va a encantar este clásico de sopa. Comenzamos cortando el tocino ahumado de cerdo en cubos pequeños que llevaremos posteriormente a una cacerola a temperatura media, que suelte la grasa que contiene, los aromas ricos que comienza a tener. Y ahí vamos a incorporar el fideo del número 3 aproximadamente para que comience a cocinarse. Movemos constantemente con mucho cuidado para evitar romperlo, pero que comience a dorarse. Mientras tanto, vamos a licuar jitomate, cebolla y ajo asado. Todo esto, la diferencia y el toque ganador, esa hoja santa deshidratada que le va a dar un aroma espectacular. El líquido va para adentro, sal, pimienta, licuamos perfectamente bien todos estos ingredientes y los vamos a colar llevándolos directamente a donde tenemos el fideo y el tocino ya cocinándose. Vamos a apretar, oprimir para obtener todo el líquido y que reviente el hervor de esta preparación. Posteriormente vamos a agregar los frijoles bayos con todo y su caldo, rectificamos el sazón, esperamos a que el fideo quede perfectamente cocido y suave para acompañarlo con queso fresco y aguacate. Y realmente van a comenzar a salivar solamente de olerla. Y ahí va este bendito probete a disfrutarse de hecho.